El otro día estaba yendo hacia el ascensor del supermercado. Dentro del ascensor ya había un tipo y estaba ahí, quieto, con la puerta abierta. Me estaba mirando. Nos estábamos mirando. Nos dimos prisa para intentar alcanzarlo, pero la puerta se empezó a cerrar. El tipo de dentro seguía viéndonos y mientras la puerta estaba cerrando me hizo este gesto. Pero hijo de tu mamá, ¿no ves que tienes un botón para abrir la puerta? Solo tienes que darle. Igual pierdes tres segundos para el minuto que tendré que esperar yo si tú tienes que subir y volver a bajar. Desde ahora voy a ir con un bate de béisbol a hacer la compra. Y si veo a ese señor de nuevo, le pegaré un buen efes más en la nuca. Y cuando la policía me pide explicación, me reaccionaré como...